Solo son cabos sueltos, en un país de pendejas y tercos ya, sueltos Solo son cabos sueltos, donde se respeta después de muertos Hola amigos, soy Mariana Cres García, autora del Bolo de Má, escritorio y poeta y aquí le dedico esta frase a mi amigo F. Vespentinas que os invito a su canal, así que Vespentinas esta frase está dedicada a ti, a todos los amigos Con el aroma de las rosas, envuelto en mil amores, desde mi dulce alma, multitud de rosas sin espinas Con besos de colores, lleguen todos florecidos a vuestros corazones Ya sabéis, F. Vespentinas es un canal que recomiendo Nos vemos en casita de Vespentinas, así que todos a seguirlo Para borrar las cicatrices plasmadas en el alma Restaurar los corazones rotos Y mantener un estado mental totalmente armónico Frases vespertinas Nuestra frase de hoy se titula Cabos sueltos Porque a través del mismísimo tiempo Justamente en épocas de tribulaciones Confusiones Y problemas He venido escuchando la típica frase Que expresa lo siguiente Los rumores y especulaciones En contra de una mujer Casi siempre provienen De otra fémina seducida por la envidia De no poder competir Con la chica que critica O de un hombre que en algún momento determinado Trató de conquistarla En un intento fallido Por captar Aunque sea algunos segundos De su valiosa atención Pero al mismo tiempo recuerdo Otra frase popular Que dice lo siguiente Cuando el río suena Es porque agua trae Y entonces Me pregunto ¿Qué pasaría si solo nos limitamos A creer en la primera versión Y optamos por ignorar La segunda? ¿Crees tú Que se puede llegar a ser Completamente feliz Viviendo con la incesante Incertidumbre Palpitando a cada segundo En tu mente? Hasta aquí La majestuosa participación De tu frasiólogo favorito JMMP Frases 88 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!